Viste? Hay algo ahí. Bueno, parece. No, no hay nada. Pero ayer post yo dije, no, no es nada eso, ¿no? Y como medio corriendo así, ¿no? Y como una cosa larga, gigante, le viene así. Un montón. Uy. Igual da miedo, ¿no? Ahí sí. Porque es como... Ahí, lindo hermano. Ahí, viste el skin. Y estaba toda la cara haciendo. Era un montón. Ay, no, mi ojo, no. Basta, basta. Ojalá que me pase algo, algo. Ojalá que me pase a mí, a mí. Yo quiero, yo quiero. Ay, me llamó un demonio ahí. Ay, ¿quieres que te pase algo? Y venía JJ y me llevaba hasta allá. Allá. ¿Estás grabando? La puerta del vecino te violaba. Agarra el shot. ¿Estás grabando? Ah, no decía nada. ¿Estás grabando? Ay, lo dijo. Bueno, bro. Ah, venía un terremoto de acá. Una estrella fugaz. Ay, pedí tu deseo, Christian. Ay. No se dicen los deseos. Si no, no se cumplen. Arre el shot. Y justo JJ decía, yo te tengo. Ay. Arre el turno. Ay, JJ no estaba. No estaba. Ay, una. Ay, eso. Ay, qué tal. Ay, qué tal. Ay. Arre. Uh, encima va. Creo que no hay dormilones. Arre, anulo mufa. Anulo mufa. Ay, mucho. Ay, 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 ay. ¿Cómo dormilones? Literalmente hay pájaros que te comen la ropa, según tu mamá. Guaaah. Ahí está. No, ayer después sabía. Y hacían un derro a la roca. Uy. 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 Ese ruido que viene allá. Arre. 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 Ahora está ahí plastiquín parado. Solo. No sé por qué vería plastiquín así. Arre. Arre. Oh, ese que es... Ay, bueno, el ojo no. Arre. Arre. Ay, lojo no. Ay. Ay, no. Bueno, y ahora? Ah, se lo deja. Ay. Oh, miren, miren. Allá está Hurón. Allá está Hurón. Allá está Hurón. Allá está el este. Allá Jaron. Pensé que no me molestaron. No, Hurón el... No. ¿Cómo era? Hurón era, no? ¿El planeta ser? No, la constelación. Hurón. Ah, sí. Ah, según dice Simpson. Arre. Pero allí están las tres marías, mirá. Arre. Ahí están las tres marías, mirá. Arre. Supongo, porque están ahí entre pinos. Igual las tres marías no son tres estrellas que son... Allá, las que están allá juntas. Ah, sí. Ahí las vi. Son tres puntitos. ¿Viste? Como el de dividir. Me picaba el chiflón. Ahí por agarrarlo con la mano ahí. Chiflón, chiflón. Agarré chata. Chiflón, chiflón. Agarré chata. Ah, justo pusamos el pinche. Venía la mamá de dos, tres. De la mamá. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Hacen comisito? De la mamá. Ay. Estaba vestido de... De el pinche de arreglo raro. Tiene un capo de la cama. Ay, acá hace frío. Chiflón, morucho. Ay. 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 Uy. Uy. Acá cagué. Ah, caí bien. Ojalá hubiera cagado acá. Porque si no... Así no hubiera dado este baño. Yo voy a poner el... Ponete la capucha, Cristian. Para que no tenga tanto frío. Ah, mal, ¿no? Pero no se nos va a venir como decías. Ay, son malos. Arrr. Arrr, Victoríajles". Arrrr. Arrr, bará electronica. Arrr, uu. Un bebé. Arrr, arr. Arrr, arrr. Arrr, arr. Arrr, arr. UELAS Encoach. Mirá, apaga la luz. A... Ah, apagar, a ver... Uh, se rev slowly. Arrr, apagar. Sobre todo ese negro que está ahí rompiendo la l allesona. Arrrrr. ¿Te imaginás? Después tenemos todas muertas ahí ahora. ¡Joder, tú y vosotros! ¡Ay, chiflón, qué gracioso que sos! Boludo, esto es muy creepy, ¿no? Como Enderman, hay que buscar las notas Sí, pero viste que es típico que si no buscas las primeras notas el juego no empiezas a re Encima sí, ¿no? Sí Te imaginás que teníamos la mala suerte y después encontramos una nota y ahí empieza el juego y de repente había un blanco ahí todo re lejos o en negro, ahí matías Se me da mal miedo ¿Por qué no se veía? Hay que tranquilamente...